Hola RamiPlays, ¿qué tal ya está? Mi nombre es RamiPlays y aquí estamos en un vídeo de BloomsTD6 Es que nunca he subido un vídeo por aquí porque el primer directo que hice no se guardó Pero bueno, no pasa nada, aquí tenemos un vídeo grabado Que es que, pues, no sé, me han dado ganas de hacer algunos desafíos Porque poco a poco le estoy cogiendo un poco el truquillo a este juego Y digo, pues, ¿por qué no grabar un vídeo de... En este caso voy a hacer mapas, o un mapa, depende de cómo me vaya Solo con una modalidad, así que no me enrollo más Y vamos a darle ya con este pedazo de juego ¡Dentro vídeo! Vale, a ver, explico un poquito, ¿vale? Yo había visto que están los monos en categorías En primario, militar, mágico y refuerzo En primario tenemos a estos, en militar tenemos a estos En mágico a estos y en refuerzo a estos, ¿vale? Entonces le he dicho, bueno, normalmente yo jugaba y elegía, pues, de varios, ¿no? Como todos los que juegan a este juego Pero digo, ¿y por qué no lo pongo un poco más difícil? Y jugamos como a veces, por ejemplo, si entramos en... Que, por cierto, estoy haciéndome lo de intermedio Lo de principiante ya los tiene Monkey hechos Porque estamos compartiendo cuenta Así que en intermedio me estoy haciendo los mapas Y aunque todavía no los he terminado, ¿vale? Antes de terminarlos, que lo estoy haciendo en fácil Con todo, cada uno para sacar la medallita Digo, voy a hacerme uno aleatorio Por ejemplo, este, que tiene aquí como un... No sé qué es esto, la verdad, pero parece que mola Lo acabo de ver, la verdad, no lo he visto antes Venga, este en fácil y en solo primario Venga, pues no sabía que era solo primario, ¿vale? Pues venga, vamos a intentarlo Vamos a hacerlo en solo primario A ver qué tal nos queda No tengo ni idea, nunca lo he hecho Lo prometo, de verdad, nunca lo he hecho Cojo fácil por eso, porque nunca lo he hecho Cuando ya sea una experta, cogeré difícil Pero de momento, a ver qué tal me queda Vale, tenemos... Ah, vale, ok No sé qué es esto No tengo ni idea, pero bueno Tenemos a Sauda Y luego tenemos el gratis, el método gratis y tal Vale, pues entonces Vamos a poner a Sauda Que la verdad que defiende bastante bien Aquí abajo Para que los que pasen Se los pueda llevar Vale Y el gratis, el monete gratis Vamos a poner uno aquí Vale Este solamente sea el tocho El que luego yo pondré tocho Venga, no Vamos a darle velocidad Llega a la 40, vale Llega a la 40 Luego veremos Depende de Cómo se porte Vale, es que solo tenemos Al del boomerang Los teatacholas y esto Que no con el cañón Vale, pero es que luego tenemos a este Que de este El monogélito lo habré usado una vez en mi vida Y yo diría Que el bueno puede ser No, este no creo A ver Nunca recuerdo Vale, puede ser el de arriba Seguramente Podemos probarlo Vale, no sé dónde Podemos ponerlo por aquí O por aquí Sí, por qué no Venga De momento vamos a poner a estos tres Vale Pero yo quiero mejorar a este Vale Así que estilos rápido Este se supone que Quiero llegar a que sea el Amo Ballesteros Vale Es mi intención Después si pongo otro monete Ya veré Ya veré si lo mejoro O no Vale Bueno De momento Sauda Pues delante Se lo hace todo Está clarísimo Por eso la puse ahí Porque digo Te van a venir de dos lados Pues por lo menos No sé Que tengas un poquito de ayuda Y tal Arriba Si este y tal Mejoramos la de arriba Vale Pero primero vamos a mejorar A este Vale Y aunque sé que tardamos En conseguir un Amo Ballesteros Porque son Veinticinco Veintisiete mil No recuerdo bien Porque es difícil Y es fácil Cambio el precio Antes de llegar a la Ballesteros Vamos a intentar tener También al monito Gélido Vale Más que sea tenerle También un poquito De la franja de arriba Uy espérate Es A ver Estos son De 85 255 1275 A lo mejor Tenerlo hasta aquí No digo el del todo Súper chetado Pero bueno Venga Este ya se acerca Ya a 530 Y ya Solo nos quedaría 1700 Para el siguiente Y facilito 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 Vale Perfecto Ya tenemos Son 1700 Para tirador afilado Vale Pues conseguimos Tirador afilado Y mejoramos El monete Gélido Y luego miraremos A ver Porque luego tenemos Por ejemplo A este Pero es que este Este no es malo Pero yo veo Como que este Y este Comparten Vale O sea Lo que hacen es un poco Retrasar Que llegue el globo O incluso a lo mejor Le puede llegar a hacer daño Entonces no voy a arriesgarme A poner los dos Tampoco he dicho Que vaya a hacer el mapa De primarios Con todos los primarios Solo Con los que yo crea Oportunos Entonces de momento aquí Este monito Tiene Su apoyo Vale Luego necesitamos un apoyo Por aquí a lo mejor Vale Y ahí Estoy dudando Entre El monete Este Que tampoco lo he usado Nunca Que como pueden Están al máximo Vale O no Todavía no está al máximo No tengo ni idea Y pues No sabría decir A ver Este es más barato Si Este es más barato Vale Estaba mirando a ver Porque no tengo ni idea Es que en serio Soy súper noob En esto Pero me encantan Me encantan los monetes O sea Me han flipado Y entonces He pensado Que como no lo había traído Por aquí Tampoco es que haya hecho Yo muchos vídeos O sea Creo que he hecho Solamente un directo De los monetes Y no se quedó guardado Y ya no he vuelto A ser más directo De los monetes Ni nada Pues he pensado ¿Por qué no traer vídeos De esto? Oye Si les gusta Pues no olviden Apoyarlo Con un like Con un comentario En plan Pues mi monito favorito Es este O yo me suelo hacer Este mono En tal 024 O 120 No lo sé Mil cosas Vale Que yo vea Que jolín Pues Oye Les gusta Y Y puedo traer Estos monetes Que se les va a encantar Tanto como me están Encantando a mí Que me está flipando Vale Listo Tenemos al monete Ya en posición De clasita A su 21.000 La siguiente será esta Pero ahora vamos a mejorar Al señor Braulio Alias Monogelido Que va a ser por arriba Y solo nos quedaría Dos más Porque ya al máximo Pues tela Vamos a poner el radio mayor Vale Para que den un poquito más De radio Vale Eh Nos queda Mejorarle este Que ya va a llegar Por cierto Madre mía Con el Amabiestero Este todavía no lo es Pero bueno Vale Solo nos quedaría Este de 1800 Y Yo Pondría A este aquí No sé cuánto rango Llega A ver Oh Llega bastante Vale Y este Tal vez Solo por vicio O aquí O aquí No sé Creo que aquí Está más cerca Uy Que se nos escapa Uy Que se nos escapa No Vale Este son 1800 Que llega ya Súper rápido Llega Llegamos para la 27 Gente No me había dado cuenta Es que no me había dado cuenta De verdad Es que estoy pensando Si llegar a la 100 O hacerme hasta la 40 Y poco más Hay que se nos escapa Hay que se nos escapa No No se nos escapa Vale Perfecto Ya tenemos al máximo Siguiente Pues siguiente Yo pondría aquí Alguien de apoyo Para Sauda Porque Porque se nos escapa No No lo habíamos pensado Rápido Rápidamente Rápido Vamos a poner Un poquito más para acá Corre No 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 corras No llego No llegamos No llegamos Vale Algo Salgo Nos quitarán Mucha vida Prácticamente Vale Quiero poner el de arriba Porque a lo mejor El fuego Pues influye un poquito No lo sé Y este Solamente pilla este rango Pero bueno Pilla cuando dan la vuelta Dan la vuelta Y tal Vale Necesitaba poner esa ahí Gente Claro Es que no me acordaba Que esta hasta que no llegan A Hostia 21.000 Sí claro Son 2.900 Y este No los ve Verdad No lo sé Este es muy caro Y este Tampoco Bueno mentira Sí sí El de abajo Sí gente Vamos a poner entonces Este ya aquí Vale La verdad que si ven por aquí Estamos vendidísimos Ya te digo Estamos vendidos Pero bueno mira Ya es una ayuda Era lo que necesitaba yo Es ayuda extra Que si no Pues tela Vale Ya lo siguiente es poner este Vale Al fuego Porque Si se le escapa por aquí Pues no sé De alguna forma Pueda llegar No tengo ni idea A ver a ti Vamos a ir mejorando también A ti son 1.800 Y al siguiente No sabemos cuánto es Vale Yo creo que de sobra Llegamos al MOAB Me acabo de columpiar aquí A lo mejor ni llegamos No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé si llegamos La verdad que no 2.900 Todavía le queda Todavía le queda Todavía le queda 37 Buah Dios Que nervios No sé No sé No sé si llegamos No lo sé Venga tú te los haces ¿Verdad? Yo confía Mantía a los otros El este se los hace Guau Eres mi salvavidas Tío Vale perfecto Ahí tenemos otro salvavidas Y ya lo siguiente Va a ser Mejorar a este Son 1.870 Nada Ya me está echando un cable Tío que flipas O sea Madre mía Poderosísimo Vamos Donde sea 39 Venga Voy a ponerte eso también Por qué no Tú también lo tienes Venga También te voy a poner Por qué no Un poco de ayuda Perfecto Ya está Ya está Ya está Gente Lo que tenga que ser Será Perfecto Tío O sea Increíble Increíble Conseguidísimo Conseguidísimo Vale Nos vamos a inicio Vale Bueno El siguiente que me pone aquí Es equilibrio Este es para mí Hiper mega ultra complicado Me costó hacerlo Bastante Cuando lo hice en fácil Así que vamos a intentarlo Con solo primarios A ver qué tal Es que no No sé No sé Me costó muchísimo Porque De hecho no recuerdo Si me la pasé Y de hecho Creo que Me puso otros Otros monetes Vale A ver Este Esto van aquí Sí o sí Porque tela 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 marinera No Porque aquí no ves nada Aquí me va Me va Esta me sobra Vale Perfecto Vamos a mejorar No sé No sé quién está Dando la verdad No tengo ni idea Vale Ah claro Porque tenía los clavos Amigo Amigo mío Vale Necesitamos Mejorar La visión La visión De este Perfecto Vale A ver En el anterior Lo hemos hecho Un poquito mejor Es que aquí ya Aquí ya es un poco Jodido por eso mismo Porque se pega un año Dando vueltas en medio Y aunque Sauda puede con todo No sé qué decir La verdad Es que Aquí no podemos poner Nada Vale Uy sí podemos Oh 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 Pues no se va a poner por aquí Que al pobre Se le puede escapar bastante Vale Venga Ponemos una aquí Perfecto No sabía que se podían poner Estas cosas aquí Y otra aquí Porque al final Todos pasan por el centro Vale Venga Perfecto Tenemos dos de estas Una sala de fuego Y otra de tiratachuelas De abajo Vale Es verdad que tendría que mejorar Al señor este A 530 Por lo menos Yo lo mejoraría a 530 Así que voy a esperarme Me voy a ayudar de este Oh Que yo no sabía que podía poner aquí A A esto Vale Perfecto Ya es una ayuda Vale Siguiente que mejoramos Pues este lo podemos estar abajo Por ejemplo Vale Y este de aquí Lo vamos a poner Por la parte de arriba Vale Pues venga Una vez Mejorados estos dos del medio Miraremos que podemos poner Podemos poner A un ninja Que vea los emplomados Vale No ojo Que el de fuego también los ve Me quedo más tranquila Vale Este podemos ir poniendo El de arriba también Es que tenemos que dejar Ya casi hechos En realidad Yo pondría este antes El de fuego Ojo No sé en qué ronda vienen Pero no me quiero perder ninguno O sea No quiero perder nada de vida Que un desafío sería Pasárselo sin perder vida Que no estaría nada mal La verdad Hacerlo Venga Que te quedan un montón Todavía A ver Este no hemos puesto Ya esto A este podemos ponerle Este ya Perfecto Ya nos quedamos Un poco más tranquilos Un poquito Vale Ya está Solo necesitamos 2000 para este Y para este Necesitamos 380 Más la siguiente Vale Perfecto Ya vienen los 380 Vale Nada Se quedan igual Como pueden ver Ya será hacer Dinero Para mejorar Pero bueno A lo mejor también nos interesaría Mejorar a esta 1700 Por el tema del MOAB Y tal Mientras Vamos a ir mirando A ver Donde se pueden poner Los monetes Vale Por ejemplo Este se puede poner aquí Pero para qué Solamente venía La parte de arriba Aquí No me deja ponerlo En ninguna parte Vale Por ejemplo Esto por la mano Ay Espérate Ha salido Una zona Creo que si me ha dejado No sé dónde No Yo juraría Que me dejó Pero creo que no Uy Aquí Algo toque Que me dejó A ver Donde era Donde era Donde era No Complicado Poner un monete Aquí gente Pero es muy complicado No sé quién pondría Creo que primero Mejoraré Este de fuego Por si ve No va a ver A los emplomados Entonces sí Mejora el de fuego Primero Ya está Ya me ahorro esto Y ya solamente Es conseguir 2720 Que se consiguen Rápido En realidad Ven Ninguno es capaz De ver A los emplomados Salvo este Hechísimo Gente Hechísimo Menos mal Que vencer En fuego Porque si no A ver qué hacía yo Sin esto Vale Ven Más emplomados No los veo De afuera No pasa nada Porque aquí Este semi dios Los ve De hecho Ni siquiera sale Se los cargan ellos Perfecto Una buenísima idea Gente Pero buenísima 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 Voy a poner a esta 1700 De hecho lo voy a hacer Vale Ahora no sé Creo que este sigue Sin ver a los emplomados Juraría que no ¿Verdad? La mayoría De tipos de bloom Entonces no Vale Y este son 2720 Lo mejoramos Y una vez Que lo hayamos mejorado Fíjense que vamos Por la ronda 33 Eso quiere decir Pues claro No ven que voy Por la ronda 33 Porque está bien caray Pero Pero bueno No sé 34 Yo creo que mejoramos A esa gente Y no tenemos Ni que poner a nadie más Es que yo creo Que ya no lo hacemos Fíjense Cuatro torres Nada más Hechísimo 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 Ya está Yo esperaría Almoa A la ronda 40 Sí Ya por la 36 Yo creo que sí Yo confío Confío en que sí Siempre tenemos La habilidad De De Sauda Pero bueno Tampoco es que vaya A hacer gran cosa Hay unos emplomados Que es facilísimo Porque tenemos El fuego Que nos ayuda El fuego es Dios Vale Fácilísimo 38 Madre mía 38 Ay 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 Fácil fácil 39 39 Que viene la 40 Que viene la 40 Madre mía ¿Por dónde vendrá? Yo creo que por donde está El El muerto de Ardero Por donde Sauda No va a venir Ni de coña No pasa nada Mejor Mejor que está por ahí Hechísimo Gente Súper De verdad O sea No pasaron en el medio Pero ojo Y luego La estrella morel Fue Sauda Increíble Increíble Oye pues Ni tan mal Que este ya nos lo ha dicho No lo vamos a repetir Venga Uno así Aleatorio Uno que me costó bastante Fue el de campo de tiro Porque claro Este es jodidísimo Porque el de campo de tiro Como su nombre indica Necesitas gente Que pegue Tiros Y solamente tenemos Al dardero Entonces hacer este Con solo primario Va a ser muy complicado Pero la esté jugando Madre mía No sé cómo va a salir No tengo ni idea Además de que aquí No te deja poner Vale Que tiene que ser por aquí Sí Por aquí Tiene que ser Complicado No lo siguiente Venga te ponemos a ti ahí Y a ti lo más cerca posible De arriba y abajo Vale Te puedo mejorar algo Lo mínimo Te mejoro lo mínimo Esta yo creo que no me la pasé O sí No lo sé No tengo ni idea Y si me la pasé Fue porque puse A los francos Y tal Porque En serio A ver Que hay que pensar un poco Vale Si solo tenemos esto Pues Nos pasamos lo que tenemos Tampoco vamos a estar aquí Perdiendo el tiempo Pero bueno Venga Por favor que alguien haga algo Vale Más rápido Y es que tengo que mejorar este mono Porque al final Vienen de los dos lados Llega un punto en el que ayuda a Sauda también Es que esto de aquí No lo puedo quitar Esto de aquí sí se puede quitar Pero por mil Que coña Algunos se me van a escapar Eso tenganlo claro Que algunos seguro se me van a escapar Pero para eso están los lados Vale Vale Aunque no lo tengo mejorado Hay que ir pensando en otro El otro hay que poner aquí Por lo menos Porque aquí no nos va a dejar poner nada Vale Uff ya está Ya se va Ya se va No sé Porque aquí no me deja Ay aquí sí Pero para qué quiero aquí Es una estupidez Vale Entonces puedo ponerlo aquí Detrás de él Para que le ayude un poco No lo mejoramos todavía Vale Y aquí le podemos poner otro Que a Sauda no se le van a escapar Vale Y la putada es que seguro Que viene el Moa Estoy pensando en el final Pues por aquí Entonces es un poco Jodidillo A ver que lo pienso Sí En vez de este Este podemos poner El tiratachuelas de abajo Y poner al monete este Vale Entonces vamos a mejorar Al monito a ballesta Para que ayude un poco Haga un poco más de dinero Y podamos mejorar El tiratachuelas Y luego poner Al mono Del boomerang Vale Venga ya está Perfecto Ahora tenemos que mejorar A este Este lo vamos a mejorar Por la parte de abajo Vale Sí Creo que cuando vengan Los emplomados Moriremos Pero bueno No Tienes razón Yo aquí hablo sola Sí Vamos a poner aquí a este Así tenemos dos habilidades Es verdad que vamos a decir Bueno No es igual que el tiratachuelas de abajo Es verdad Ya lo sé Pero Tenemos que pensar siempre En que ninguno de los dos Ven emplomados Entonces Cuando empiecen a venir Vamos a ver las estrellas Y ante eso Pues prefiero Ponerle ya la habilidad De fuego Y Desentenderme De los emplomados Vamos No sé Lo veo lógico Vale Bueno Si pasa alguno Que no creo Ya tenemos algo Vale Los amarillos Los amarillos Los verdes Nada Muchísimo Necesitamos 510 Con 510 Ya Ve emplomados Entonces Bueno Creo Si Entonces Una vez que tengamos esta A 510 Podemos ir poniendo Al boomerang Por el otro lado Esta sauda Porque los emplomados Van a venir por los dos lados Y claro No vamos a dejar que entren Por un lado Y por el otro No De lógica Entonces por eso Tenemos que un poco Pensarlo Que ojo No Esto no abarca nada Entonces Esto lo vamos a poner aquí Lo más pegado A sauda Posible Vale Este era Gente El de abajo Vale Nunca me acuerdo Este Es el de abajo Vale Vamos a poner a esta 510 ya Y nos desentendemos Por completo Perfecto Y este Dos de abajo Y alguno más Seguramente Vale Este es un 55 Perfecto Este va ayudando por aquí Que le he hecho 3 Por cierto Es que estos son 2.900 Vale A ver Que vamos para la ronda 14 Que no hay problema Vale No hay ningún problema No me deja ponerlo Por ninguna parte Wey Que fuerte Vale Va a haber ya Los blooms Emplomados Vale Así que sin problema Le vamos a poner Este de 1000 Pero yo diría Que mejor Este lo mejoramos A 2000 Porque le va a hacer Mucho más falta El apoyo Al monete Dardero Que este A Saud Lógicamente Así que sin problema Esperamos a tener 2000 Y ya está Es que Se me ha hecho eterno Solo vamos a la 17 Estoy viendo Y le digo Jolines Si todavía no han venido Los emplomados O sea Madre mía El amor hermoso Menos mal Que los clavos Están ahí No lo ha movido nadie Y bueno Es una ayuda Pero que va Yo confío En que no tenga Que poner A nadie más Porque no puedo Tampoco Me servirán De ayuda A no ser Que ponga Otra torreta De estas De tiratachuelas Aquí Es lo máximo Que yo veo Que digo Bueno Bueno Vale A ver Este Podríamos hacer Solamente 700 Pero yo Sigo pensando Que este es mejor 2.900 primero Y después ya 1.700 Sí, sí, sí Ah, mira Como el monito Este también Se está haciendo También está yendo Bastante Vale Estos son los Camuflados ¿No? Los B Vale Vale, vale, vale Vale 2.900 Vale No pasa nada Sin problema Todavía no vienen Los emplomados Así que Sin problema Ay, no Estos son los Camuflados Dime que los Ve Por favor Ay, sí Sin problema Yo pienso que los Camuflados son los Chiquititos No, los chiquitos Son camuflados Vale Necesito 2.900 Eh, obviamente Estoy haciendo Primarios No puedo hacer Dinero Así que estoy Un poco jodida Porque me cuesta El doble Conseguir dinero Para mejorarlo Ay, 75 Venga Dame dinerito Dame dinerito Vale, perfecto Ya está Me desentiendo Desde que ahora Tenemos que subir A este Bueno Ay, subiría Este primero A 1.700 Gente Sí, sí Porque Porque al final El mod Hay algo claro Va a venir Por la zona Esto de aquí Vale Esta Yo dudo mucho Que venga Si viene No pasa nada Pero bueno Pero me parece Tener a este Ya ahí Todo chetado Que ya puede ayudar Un montón Ven No lo ve Vale Vale, perfecto Perfecto Lo ve Lo ve Lo ve Me adelanté A mejorar este Porque ya me estaba Diciendo Ay, Dios mío Que no vamos a superarlo Sí, lo superamos Sin ningún problema Sin problema Vale Así que muy importante Poner siempre A los que ven Los emplomados Que son Los que tengan fuego En este caso No tengo magos Porque no estoy Yendo con mágicos Pero bueno Porque este No los ve Solamente aquí Los vea Pero todavía No lo tenemos Entonces claro Vale Me queda poquito Para llegar a 1700 Y ya Lo único que tengo que hacer Es mejorar a este Que no lo voy a mejorar Todavía Lógicamente Prioridades Uy mira Ya podemos mejorar A este ya 1700 Ya Contra el MOA Ya es algo Solo nos queda Ya mejorar a este A 1105 Para tener un poquitín mejor Y no sabría Si poner otra Tiratachuelas aquí Por si acaso Por el MOA Es que a mí El mío que me da es el MOA El MOA contra estos dos No lo sé Es verdad que El dardero Le va a seguir dando A lo mejor Cuando venga por aquí Pero ya está Solo por ahí Putada tío Así que ponemos A esta ahí Perfecto Y lo siguiente Va a ser poner El tiratachuelas Aquí Lo más pegadito posible Ahí Vale Y es Abajo A todo meter Vale Lo vamos a poner A largo alcance Pero prefiero Tiratachuelas Sí Vale Necesitamos 2720 Para que Es verdad Que no tiene Mucho alcance Putadilla Pero bueno No pasa nada Que Cuando llegue por aquí Ya solo tenga Globitos Y los pueda matar Antes de que ir a los clavos Va a ser posible Que vamos por la 36 Ay Dios mío Ay Dios mío Que vamos por la 36 ya Nada Fácil 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 Fácilísimo Sí, sí, sí Sí, sí Fácilísimo Yo ya que sí Dios esos dos globos Que no vienen nunca Vale 1900 1900 A este Es que yo no creo Que venga el MOAB Por aquí Y aunque venga Tengo a Sauda A nivel 7 No me lo voy a gastar en él Prefiero gastarlo en este Es más confiable 100% Ya está Oye Que si por lo que sea El MOAB Al final termina Viendo por aquí Siempre me quedaría 1870 No pasa nada Que es una presión de MOAB Bueno, venga Perfecto Y la habilidad Que me voy a poner el 1 Por si viniera por allí Tengo la habilidad de De Sauda Pero es que yo lo dudo Dudo que vaya a venir por ahí Solamente vendrá Por aquí Para terminar Por donde está el mono de Ardero Es un poco estratégico ¿No? Bueno, podemos mejorar Ya estamos Lo mejoramos y ya está Nos olvidamos Y total No vamos a mejorar Estas al máximo Porque es imposible Que no llegamos Y porque ya estamos A la 40 Ven Va a poner monito Dardero Voy a jugar Sin habilidad Yo espero Con el dedito En el 1 Espero Que se lo cargue Tuve que poner la habilidad Gente Tuve que poner la habilidad ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Los alamicos Podían destruirlo Pero Ojo Que hemos llegado Sin perder Ni una sola vida No me lo puedo creer No me lo puedo creer Ojo La extraña monedil Fue El monedito Dardero Madre mía Pues Gente Yo diría que A ver No debe mentir Este Si lo tengo hecho Porque tengo la De haberlo hecho Porque obviamente He podido hacerlo Con los primarios Pero Me costó la vida O sea Yo juraría Que tuve que poner Un montón de tiradores Porque me costaba Muchísimo pasármelo Y ahora lo he pasado Solo con primarios Y con Cinco torres Porque al final Ha sido cinco Para mí ha sido Vamos Que yo sé que sean fácil Todo lo que te lo digo Pero es que Tiene que pensar Que obviamente Estoy aprendiendo Y Estoy flipando todavía Así que Si les gusta este tipo de vídeos En plan pues Retos con Solo mágicos Expertos No sé Cosas así Díganme en los comentarios Ya saben que tienen también Aquí abajo En la cajita de descripción El discord Que pueden entrar Y pueden decirme también Hacer un apartado De blooms Solo por diversión ¿Vale? Para que me digan Pues trae vídeos De haciendo este tipo de retos Haciendo el Blunario Por ejemplo Que lo temo Cosas así Y nada Que si les ha gustado Denle manita arriba Y que nos vemos en el próximo vídeo Gente Chao Suscríbete Suscríbete Dale like al vídeo Suscríbete 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 Dale like al vídeo Y Suscríbete Suscríbete Chau Chau